El CED es el primer congreso español de domótica que organiza el CEDOM y cuyo lema es maximizando la eficiencia. Se celebrarán los días 19 y 20 de octubre en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Hasta la fecha siempre hemos estado hablando de que la eficiencia energética era uno de los campos en los que la domótica y la hipnótica tenían un papel muy importante. Pero en este caso hemos elegido este lema porque tenemos más oportunidades en las que la domótica y la hipnótica son importantes. Así, por ejemplo, la domótica y la hipnótica maximizan el uso o las funcionalidades que tiene un edificio a la hora de integrar todos los servicios que hay en el mismo. Además, esto provoca o ofrece un mejor uso que se le van a dar a todas estas instalaciones, proporcionando de este modo un mayor servicio a los usuarios del mismo. Además, también maximizan las posibilidades que presentan estas instalaciones a la hora de comercializar o vender un edificio o una instalación. El CED o el Congreso Español de Domótica va dirigido en particular a todas aquellas personas, asociaciones, entes, empresas que tienen capacidad de prescripción. Y además, también a la administración, a la parte de la administración que está relacionada o que tienen capacidad de decisión en este sector. Desde el punto de vista de los prescriptores nos queremos centrar en lo que son arquitectos, promotores, constructores, ingenierías, instaladores, interioristas, gestores energéticos, etc. Hemos creído que en este momento es un buen momento porque convergen una serie de situaciones que hacen apropiado bajo nuestro punto de vista al poder realizar próximamente nuestro Congreso. Es conocido las acciones que se están llevando a nivel de la Comisión Europea para la reducción de emisiones de CO2. Para este particular, y además entre otros casos, se ha publicado la directiva de eficiencia energética en edificios, la revisión de la directiva de eficiencia energética en los edificios, en la que ya insta, de una forma clara, la utilización de sistemas domóticos e inmóticos para mejorar la eficiencia energética de los edificios. Además, gracias a las acciones de CEDOM, el plan E4, el plan de acción de eficiencia energética en España, incluye ciertas medidas para la utilización de domótica e inmótica en edificios. También otro de los puntos que queremos abordar es la importancia que tienen estos sistemas para darle un valor añadido al edificio y facilitar su salida al mercado y su venta, diferenciándose de las diferentes instalaciones que no poseen estos equipos. Vamos a hablar del anexo del hogar digital. Durante este año se ha publicado la revisión del reglamento de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el que existe este anexo de hogar digital. Hay una mesa en la que vamos a hablar de estos temas y en la que anunciaremos que CEDOM junto a AFME, AMETIC y FENITEL están trabajando en una guía explicativa y de aplicación de este anexo. Recordar que este anexo incluye la implantación de diferentes sistemas en la vivienda, como son aquellos servicios de comunicaciones, seguridad, ahorro energético, confort, accesibilidad y todos aquellos sistemas relacionados por la sociedad de la información. Hasta la fecha hemos estado tratando básicamente a nivel de administración con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pero creemos desde hace algún tiempo que también es muy importante empezar a trabajar con aquellos sectores más relacionados con vivienda. Es por eso que en esta ocasión vamos a invitar al señor Javier Serra María Tomé, que es el Subdirector General de Innovación y Calidad de la Edificación del Ministerio de Fomento, a que participe en la mesa redonda en la que abordaremos cómo la domótica y la hemótica pueden ayudar a impulsar el mercado de la edificación. Además, en esta mesa también estará la directora de ASQUIMA, Marta Torres, así como la arquitecto jefe del Centro de Asistencia Técnica del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. En esta mesa también estaré yo presente para moderar. El Congreso está dividido en dos áreas claramente diferenciadas. Una es el área de exposiciones, de comunicaciones, y la otra es un área de atención a los usuarios o a los asistentes. En el área de comunicaciones se harán mesas redondas, se presentarán proyectos y además se harán exposiciones en formato pecha-cucha. Estas exposiciones constan de 20 transparencias, cada una de 20 segundos. Además, se realizarán unas visitas guiadas a diferentes instalaciones en las que se podrán visitar proyectos reales que se han implementado. Recordar que el Congreso se celebrará los días 19 y 20 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. El programa, como las inscripciones, se pueden realizar o se pueden consultar a través de la página web que hemos habilitado para el Congreso, que es www.ced.cedon.es